Vanne tuvo una complicación que ahora vamos a ver la fotografía porque le salieron como unas manchitas en su mano. Ella compartió la fotografía en redes sociales, ahora tal vez la vamos a ver en pantalla, de lo que le sucedió en la mano a Vanessa Villas, ¿verdad? Y bueno, y ella luego compartió en las redes sociales. Ya dio una explicación de qué fue lo que pasó realmente, escuchemos. Pero mil mensajes de mis doctores de Instagram, así que muchas gracias a todas las personas que me contestaron por las manchitas que andó en la mano, ahí las pueden ver. Me dijeron que probablemente fue que exprimí limón, ya sea para comida o una bebida. Y probablemente me expuse al sol y ya pues me tomo ese color. Entonces, mis doctores de Instagram me recomendaron usar protector solar en el día y también gel de sábila en la noche. Y me dijeron que tal vez en unas dos semanas o máximo un mes se quitaba. Y muchas personas me escribieron que ya les había pasado. Así que ya estoy como un poquito más tranquila porque pensé que era algo más grave. Bueno, ella estaba Bane compartiendo que sí estaba afligida por esta mancha. Fíjate que eso es una realidad. El limón tiene problemas, es astringéntico. El sol te quita el color de la piel, o sea, la gotita. Entonces, la gente tiene que tomar mucho cuidado cuando anda en esos paseos y que exprime limón en los alimentos porque después les aclara la piel. Y el protector solar también es indispensable realmente si vos te vas a exponer al sol muchas horas o incluso si solamente vas a salir de casa, utilizar el protector solar es vital. Así es, pero qué bien que ya estén de regreso. Así que ya integrándose de nuevo a su jornada laboral. ¡Gracias! ¡Gracias!